Trae niños o niñas, largo de aquí, fuera, no respunto por lo que mis criaturas les pagan a las de ustedes. Zombies, criaturas, acérquense, vengan. Zombies, acérquense todos. Y ante a mí, ha llegado el momento, es hora de reclamar lo que nos pertenece, es hora de tomar lo que es nuestro. Zombies, criaturas mías, todos ustedes ya saben qué hacer, les recuerdo a todos ustedes que aún les van a tiempo de irse de este lugar. Zombies, todos, criaturas mías. Juntos, ¡Apáquense! ¡Apáquense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!